En urgencias se vive con la adrenalina por las nubes. Una ambulancia traía a Menganito, un varón de 75 años, al que sacaban del vehículo sanitario al grito de «¡Código ictus!». Un vecino del barrio lo había visto andar por la calle mientras paseaba al perro y vio cómo al andar se iba hacia la izquierda. Al acercarse a preguntarle qué le pasaba, apenas le entendió cuanto le habló, así que, sin mediar palabra, paró a una ambulancia que vio en la que iba un técnico de emergencias conduciendo y lo llevaron rápidamente al hospital. A la llegada del médico, para valorarlo, se encuentra a un señor mayor, muy tranquilo, con aparente buen estado general. «¿Qué le ocurre, caballero? Que en este país, cuando uno se hace mayor, no le hacen caso. Tengo un juanete que me duele horrores en el pie derecho, y me iban dando hasta casa, apoyado en la pared tras sacar a pasear el perro. Ha llamado un vecino a la ambulancia, y cuando le he dicho al conductor que no hacía falta que me llevaran al hospital, que estaba ya al lado de casa, me han montado a la fuerza y me han traído. Y aquí estoy. Así que, por favor, deme un ibuprofeno para aliviar el dolor del juanete que tengo, y llame a mi mujer para que me traiga la dentadura postiza, que si no, no hay quien me entienda cuando hablo». Y así se salva una vida. Bienvenida gratuito para nuevo usuario.